Plaza La Isla es el centro comercial más visitado en la zona hotelera de Cancún. Esta plaza comercial deslumbra a los visitantes por su estilo arquitectónico de Villita, además de que se encuentra ubicada en la Laguna Nichupte. El centro comercial Plaza La Isla se ubica en el kilómetro 12.5 del boulevard Kukulcán, y es muy fácil llegar a ella, ya sea en autobús o en taxi. De hecho hay un sitio de taxis justo enfrente de la plaza, y dos paraderos de autobús para que tengas un acceso súper fácil a ella. Esta plaza es muy famosa por su gran variedad de tiendas y por la multitud de gente que la visita. En este centro comercial se pueden conocer una gran cantidad de tiendas de joyería famosas, con artículos que incluyen perfumes y cosméticos, así como grandes tiendas de reconocidas marcas de ropa, artesanías y artículos de deporte. Aquí también se puede visitar el acuario interactivo, que ofrece varios espectáculos como el nado con delfines, alimentar a un tiburón, entre otras cosas más, así como ver el espectáculo de las fuentes de agua frente a la laguna, con su increíble vista del atardecer. Plaza La Isla tiene otras atracciones, desde cines y algunos de los mejores restaurantes que ofrecen platillos riquísimos. Un ejemplo es el Thai Lounge, que se encuentra junto a la laguna, aunque también hay muchos lugares de comida rápida. Quizás parezca tan solo una plaza, pero es un lugar imperdible al visitar Cancún. Chau! 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 Chau!